Hola otra vez, pues bueno, en esta quinta entrega del blog, donde por fin he conseguido grabar fuera de casa, os voy a contar un poquito, porque el sábado lo que tenía pensado hacer es crear una nueva serie de vídeos, pero va a ser un poquito diferente porque os voy a pedir un poco de vuestra participación. Bueno, básicamente os voy a enseñar uno de los métodos de escritura para escribir novelas, que se utilizan que es el método que yo llamo a ciegas, otra gente lo llama el método brújula, tengo entendido que Domingo Villar lo llamaba así también, pero bueno. Y bueno, básicamente pues os voy a enseñar cómo se crea una historia y tal. Y bueno, este primer episodio va a ser básicamente la creación del personaje, donde podemos también ver un poco pues cómo se crea y tal, en qué hay que decidir y tal. Pero bueno, lo entenderéis mejor cuando haga el vídeo el sábado. En principio lo haré de noche, será por la noche. Para poner un poco el tono, porque bueno, va a ser Halloween y pienso que va a ser interesante. A ver que sea aquí al lado de un garaje, va a salir alguien. Bueno, en cualquier caso. ¿Qué más decir? Ah, sí. En Vigo Indignado hemos... Bueno, esta cosa que hemos dado a llamar Vigo Indignado, que de momento es un proyecto, pues lo que vamos a hacer es básicamente empezar a hablar con la gente en la calle, hacer entrevistas. Esta parte sobre todo se va a encargar Kirtz, pero... Yo, por ejemplo, también me voy a emplear a fondo para redactar preguntas. Y bueno, en principio, cuando consigamos datos de lo que piensa la gente en la calle, pues podremos dar pasos hacia delante en esto. De momento, esto queda así. Estoy aquí justo delante de la iglesia de los Picos, no quiero enseñaros porque hay muchos coches si no quiero que saca una matrícula, pero bueno. Está un día nublado, ha estado lloviendo, he pillado aquí un momento en el que no llovía, pero si vuelve la mojadera, supongo que tendré que refugiarme en algún sitio. Y no sé, no sé. Estoy un poco... un poco dudoso. Es como esta sensación de incertidumbre cuando no sabes qué esperarte del futuro. No sé, es como... como una sensación extraña. Que no mal, ¿eh? No lo estoy pasando mal ni nada de eso. O sea, simplemente es... es ese cosquilleo en la boca del estómago. ¿Qué dices tú, no? Me gusta, pero no me gusta esta sensación. Es como algo raro. Y bueno, de momento, esto es todo por hoy. Subiré este blog al cabo de la tarde, sobre las 4, así, y ya lo tendréis. Y hoy, además, después os subiré otra parte de la autobiografía del general Franco. Otra entrega. Ese va a ser un libro que va a llevar bastante tiempo. Pero va a ser... va a ser bonito, va a ser bonito poder leerlo. Manuel Vázquez Montalbán era el escritor favorito de mi padre. Yo lo tengo también... en muy alta estima por este libro. Aún me tengo que leer Los mares del sur, que lo tengo en casa. Que supongo que también lo traeré al canal, si veo que es interesante. Porque Montalbán sí que era capaz de, en sus novelas, escribir un panorama muy único e interesante de España. Bueno, en cualquier caso, no os suscribáis, no... no comentéis, no le deis a like. No compartáis este vídeo. No me sirve de nada. Acabo de pasar aquí unas personas y me acabo de... Me acabo de quedar un poco loco. Pero bueno. Sed felices.